Hola, hoy estoy en Sirauki, un pueblo que está cerca de Estella y cerca de Puente de la Reina. Ha sido una jornada dura y ahora estoy un poco acojonado porque aquí hay un perro que está ladrando y pone que es peligroso aquí atrás. Ha hecho mucho calor y luego ha caído una tormenta impresionante. Ahora parece que el cielo se está arreglando, pero aún, como podéis ver, está nublado y bueno, no hace muy bueno que digamos. Aquí no hay internet y no he podido hacer el post, o sea que mañana en este yo intentaré hacerlo. Venga, hasta luego.